Mi nombre es Ander Guiyazu, Business Development Manager para EGA Solutions. Los retos de la industria yo creo que se basa en dar el salto a la industria 4.0, que consiste en incorporar tecnología innovadora a los procesos productivos, precisamente para optimizar dichos procesos. Nosotros venimos aquí a la feria, a la bienal, con distintas tecnologías o distintas soluciones que dan respuesta a esa industria 4.0, como pueden ser el sistema de localización en interiores, el sistema de control de herramientas mediante tecnología RFID, que es una de las soluciones que hemos trabajado con Tecnalia, y también un sistema de control de pares de apriete automatizado. Y nuestro trabajo, nuestra relación con Tecnalia viene ya de años. Para nosotros es un referente tecnológico con el que lo consideramos partner y hemos trabajado con ellos y seguimos trabajando con ellos para distintas soluciones por su conocimiento técnico, por su gestión y también porque están claramente enfocados a la aplicabilidad del usuario final.